No es por casualidad que tenga yo mi hogar Junto al Mediterráneo Que sienta el corazón como una bendición Que guarda mis anhelos Para colmar de amor, de fuego y de ilusión A la mujer que quiero Latino, tengo el calor de una copa de vino Mita señor, mitad corre caminos Como una estrella sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol No es por casualidad que yo sienta el amor De forma diferente No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente Que no pueda guardar jamás fidelidad Y de ello se deduce Que atrás de una pasión no es oro En el amor todo lo que reluce Latino, tengo el calor de una copa de vino Mita señor, mitad corre caminos Como una estrella sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol Latino, tengo el calor de una copa de vino Latino, tengo el calor de una copa de vino Mita señor, mitad corre caminos Como una estrella sigo mi destino Bohemio, con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario al sol